A pocos días de que venza el plazo dado por la Superintendencia de Telecomunicaciones, existen ciudadanos que no han registrado sus teléfonos móviles. 4.200.000 usuarios no los han empadronado. No todavía, porque no consta en el registro civil. No contesta nadie. No puede empadronar por esa razón. El 5 de abril vence el plazo, si no existirán restricciones en el servicio. Si hasta el 5 de abril de este año no empadronan sus teléfonos celulares de prepago, se les cortará el servicio de salida, tanto de voz como de SMS. De los clientes prepago que debían inscribir sus celulares, existen 9.199.288 personas que sí han cumplido con el pedido de las autoridades. Con la medida se busca evitar que los móviles sean robados y vueltos a activar en otra operadora. Si el teléfono está empadronado, el teléfono quedará registrado como robado y no podrá ser reactivado bajo ningún concepto en ninguno de los operadores aquí en el país. A partir del 5 de julio, los clientes que no hayan empadronado sus teléfonos no podrán recibir llamadas, aunque esto no significa que pierdan la línea. Por su parte, una de las operadoras presentes en el país, Movistar, confirma que más de 3.700.000 clientes registraron sus celulares. Alrededor de 200.000 clientes que aún no empadronan su línea. Hemos utilizado muchos canales, les hemos enviado varios mensajes, hemos hecho una publicidad en medios masivos. Afirma que diariamente reciben alrededor de 2.000 a 2.500 solicitudes de empadronamiento. Para los próximos días han preparado una plataforma tecnológica para que de manera automática se inscriban los clientes que faltan. Verónica Ribazneira, Ecuador TV, su televisión pública. Ecuador TV, su televisión pública.